¡Ey! ¡Ey! ¡No te voy! Hola mi gente, muy buenos días de Rusia. Acabo de grabar un Tik Tok aquí en un mall de San Pesburgo. Y también mi idea fue compartir con ustedes la historia de este mes. El evento más importante que me ha pasado. Y contarles todo y sobre todo invitar a ser parte también de nuestra comunidad. Si ustedes están interesados a conocer gente rusa y ayudarles a practicar español. O si están interesados a practicar ruso y aprender ruso, conocer nativos básicamente. Supongo varios de ustedes siguen mi canal por esta razón. Así que desde el 15 de diciembre, por un corto periodo de tiempo, se podrá entrar en condiciones más accesibles. Y si este periodo, después de la prueba, va bien y veo que está creciendo, obviamente luego ya subirá el precio. La idea es darles materiales para que tengamos un tema de la semana. Si lo haces para aprender idiomas, tú usas los materiales que yo explico como profesora. O sea, puede ser mi alumno y también al contrario, si alguien tuyo quiere aprender español, muchos de ustedes preguntaron por sus novias. Esta es una oportunidad genial. Y esto es lo que vimos en el evento offline. Porque fue un karaoke para juntar a la gente hispanohablante y gente ruso-parlante. Y para mí es lo más normal del mundo. Ya les había comentado por Instagram en Katia Turru siempre digo que como que para mí es normal estar aprendiendo idiomas con latinos y tener también algo de su cultura. Pero al mismo tiempo conozco quién va rusa. ¿Cómo conocer alguien si no habla o si tiene simplemente pena? Y fue... Especial. La maestro Leopoldiss 60 La maestra Global Perdida, querida, no morir, no morir. un amor de vista, una morrita un amor de vista, una morrita un amor de vista, una morrita ver que un alumno, bueno un alumno ok porque está viviendo en Rusia pero un suscriptor de Chile que apenas llega a Rusia su amigo, las entrevistas que subí acá que ellos conozcan a mis amigas rusas bueno, toda la gente que yo conozco me sentí este conector es la idea de la comunidad tener una suscripción mensual donde tú tienes acceso a los materiales míos como profesora yo les doy subtítulos yo les doy palabras para aprender nos preparamos bien, aprendemos canciones también y luego nos juntamos para online hablar vamos a hacer un una parte en español tipo 45 minutos una parte en ruso bueno, hemos llegado y hasta ahora nos hemos conocido un poco y me voy a matar por la reflexión que estoy haciendo porque son los eventos pulos donde están paradas hay incluso una instancia pero bueno en grecia, en francés, en español y vamos a ir comenzando que todos puedan interactuar o bueno, que sea cortos periodos de tiempo vamos a ver como nos funciona mejor pero la idea es que haga el esfuerzo para comenzar a hablar también para que ayuden a las demás personas y es una idea que tengo desde hace mucho no, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sobre, sobrecito, nos vamos pegando Poquito a poquito Si no estás conmigo Sobre, sobrecito, nos vamos pegando Poquito a poquito Tú siempre eres favorito Sobre, sobrecito, nos vamos pegando Poquito a poquito Y que alguien es tu amigo Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Porque es como lógico, es una herramienta para aprender Y intenté hacer lo máximo que podía Yo preparé 10 canciones, 12 canciones 6 en ruso, 6 en español Y ahora una pausa para mostrarles Cómo nos preparamos con Jessica Una amiga aquí también, una ex alumna de Venezuela Y ella canta Entonces le decidí aprender letra de una de las canciones rusas Otra es cantar en español Entonces que al comienzo del evento Nosotras con ellas abriéramos, cantáramos Y así fue Ella se preparó muy bien Por primera vez aprendió súper bien La letra de las canciones Y le salió genial Como tenía mucha vergüenza ella antes del evento Pero al final lo hicimos genial Miren con qué hermosura estoy Jessica no lleva gorro Otra vez latinoamericano sin gorro Y Katia hace abrigadita ¿Qué tienes? Bueno Pero ya casi llegamos Vamos a pasar por acá Fuimos a cantar No me vi en el estero No Es que yo siempre te he dicho que A mí, como yo no soy mucho del idioma Tiene que ser algo que me guste Como me gusta cantar Por eso a mí me salve Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche de viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una Mi papata es Vesca, Vesca, Vesca Быla un grupo de Vesca, Vesca Ya ni tuya, Vesca, Vesca Sудьba стреляет Vesca, Vesca, Vesca Mi papata es Vesca, Vesca, Vesca Быla un grupo de Vesca, Vesca Ya ni tuya, Vesca Tú, tú eres el imarilloso Vida y ventaj Podemos acercándome, levando el plan Bueno mi amiga Ahí le vamos a ver probar Para probar nuestro postre típico Que nunca había visto Es un poco raro porque estamos aquí ahora 12, no, mediodía básicamente Y vamos a probar un postre con ron Simps y abarrón Pero a ver que nos hice la esponita Tienes que cortar un pedacito Te aconsejo empezar con esta parte Con, ah bueno, así es Ya se emborrachó ¿Listo? Sí, está rico Bueno, por ahora no lleva nada Es esponjoso Es humedecido Es bastante dulce ¿Es dulce? Sí, bastante Es súper rico Como es mañana, está bien Claro, tienes todo el día para negragar eso Pero está listo también Lo único que en el lugar no sabíamos En el lugar Tenía mal internet No tenía manera para verlo Yo quería ir a revisar Obviamente como bien normal Pero no me dejaron Dijeron tipo Llega el mismo día Te mostramos todo Y ya Y fue un lugar lindo En pleno centro Bastante caro Decidí hacerlo bien La primera vez Quería hacer como esta inversión Y que sea gratis para la gente Invité a fotógrafos Una chica fotógrafa No pudo llegar Bueno, a veces sucede Invitamos a otra Invité a otra chica para grabar videos Y preparamos dos bailes Con mi amiga Luisa Que también baila Bachata, reggaetón Entrenamos Pero igual no salió súper bien Igual hay mucha gente Y como, no sé Ya es otro ambiente Pero fue lindo Como el programa y todo Y puedo decir que Quería compartirlo También online Los que me dijeron Que mis regalos No los motivaron Por favor Avísenme ¿Qué regalos querían? No puedo, no sé Tampoco soy una agencia De encontrar novias ¿Qué? ¿Cómo te consigo una cita con rusa? ¿Qué? ¿Le voy a pagar? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? No sé Y otros regalos Tienen que haber otros regalos Para motivarlos Yo pensé que un curso O como quería mandar dinero Y no se motivaron Cuénteme De su motivación ¿Qué quieren de regalo? Para hacer Etiquetar Mi cuenta En Instagram Y básicamente Compartir El evento O sea La idea es que Tengamos más gente Pero obviamente Los que entrarán Los primeros Tendrán como Un contacto más exclusivo Con todos los que entren Más probabilidad De conocer La gente que quiere ¿Y quién llegó? Fue una En ruso decimos Salanka Que te una sopa Con tres tipos de carne Significa que llegó de todo Cuando comenzaron A invitar amigos Al chat Es como por un lado bueno Porque quería Es normal ¿No? Para ustedes Sobre todo latinos Invitar Invitar amigos Que me voy a ir solo Pero yo tenía Un límite de gente Debería haberlo dicho Pero con la experiencia Se entiende Yo tampoco sabía Que iba a ser tan rápido Que se llene el chat Entonces Rusos Yo publiqué En mis canales Que tengo Para la gente rusa Que aprende español Se apuntaron Tipo 6, 7 personas Que yo no conocía Ellos me conocen Por las redes igual Luego por otra parte En el canal De Ruso con Katia En el Telegram También Llegó por ejemplo Patricio De Ecuador Creo que De Ecuador O de Perú De Ecuador fue Y Porque me había mandado Un familia La foto de su familia Cuando se iba Y me conocía también Solo por las redes No hablé mucho Con él Habría que hablar más Pero la idea Fue Claro Juntar a la gente Y yo ni siquiera Yo conocía la mitad Como máximo La mitad Y algunos Y algunos Eran tipo De Irak Y no hablaban Español O rusos Que hablaban Muy poco Español Y al revés Que el fan hablante Que habla muy poco Ruso Y yo Cuando comencé El evento No sabía En qué idioma Hablar Quería traducirlo Todo Pero yo me olvido De lo que digo Mi corazón es pinado Mi corazón es pinado Ay, ay, ay Como duele Como duele Como duele El corazón Como duele El regalo Pero no olvides Dispular Algún día dirás Ay, ay, ay Como duele El amor Ay, ay Mi corazón es pinado Como duele El regalo El regalo Ay, ay Como duele El amor El regalo El regalo Existió Toda en casa Pe... King El regalo Asim Ale Al Bend L ¡Viva para ti, borracho y loco! Y mi corazón, idiota, se me brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. ¡Viva para ti, borracho! 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 Y nadie quería ir Nadie se quería ir Entonces como Logré Todo los gustó al evento y me dijeron esto Sí, y fue genial Y sobre todo, sea gratis Como, yo compré si hay comida para todos Y Ellos traían sus snack Sus bebidas Pero fue pequeño, ¿no? ¡Chao! 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 No vimos por primera vez en Pro. Sin estraspecés, me llamó Patricio. Ya es Ecuador. En español. En portugués. Ya toca. Digo cualquier idioma que quieras. Pero nadie más entiende. No digo. Español. Ahora solamente estoy estudiando el idioma de Perú. Yo estoy en Piperburga, en Rusia. Un poco hispano. Espero que este sea mejor. Me conocí con España. Tres veces he estado en motocicleta. Pero como no logres sentir lo que quieres sentir. Lo que sentimos en casa. Cuando pasa naturalmente. Uno solamente quiere comenzar a cantar. Comienza a cantar. Y te sientes como así. ¡Ay! ¡Vamos a cantar! Es como así un ambiente súper de familia. Pero quizá con el tiempo. Obviamente fue gente de 15 países. Ajá. Gente de 15 países. Pero yo estoy súper feliz. Quería lanzar lo de la comunidad en este evento. Quería hacer como lanzamiento. Invitar a todos. Entrar en este evento. Pero no tenía fuerza ni energía. Ni fue el momento. Y después una semana dormí, creo. Estaba agotada. Y... Lo quiero usar ahora. Y para mí es súper importante que sea natural. Yo lo vi con mi curso de ruso este octubre. Cuando publiqué que tengo un plan de ruso para ustedes. Y lo dije así. Me dio en broma. Yo quería lanzar el curso de introductorio de 9 semanas. Y en el video de presentación del plan. Simplemente dije. ¿Saben qué? Si alguien está interesado en el plan para 14 meses. En todo el plan. Escríbanme. Me comenzaron a escribir. Esta situación me mostró que en el mundo. Cuando haces algo que resuena con la gente. Ahí significa que va a funcionar. Y con esta suscripción quiero hacer algo así. Obviamente no puede ser así mil personas en un día. Pero voy a sentir si es algo que ustedes querían. Si es algo que les gusta. Si es algo que se debe hacer. Y para esto vamos a tener este periodo de prueba. Nuevamente. ¿Cuál es la idea? Que tengamos un chat cerrado. Que sea una comunidad online. Que puedan conocer gente a través de esta plataforma. Que las conozcan online por Zoom. Todos los que entren. Y si están en San Pesburgo. Siempre tendrán acceso gratuito a estos eventos de karaoke. Que tendremos en futuro. Porque serán pagados. Y si tienes la suscripción. Ya automáticamente puedes entrar al evento. Eso es súper bueno. Y tienes los materiales en este chat cerrado. Exclusivos semanalmente. Tenemos un tema. Por ejemplo una canción sobre celos. Y vamos a hablar sobre el tema. En ruso y en español. Preparar el vocabulario. Hacer la tarea de casa. Para de fondo. Siempre tener. Estar aprendiendo ruso. Es la manera también. O sea el español. O si tu objetivo es social. También normal. La idea es. Tener el intercambio cultural. Y. Para los que aprenden idiomas. Es la forma. Para ampliar tu. Como conocer ruso real. Ampliar tu vocabulario. Porque en ningún curso. Podrás tener toda la información del mundo. Y no te podré explicar. Detalles súper chicos. Que sólo. Si uno ve. Ahí te lo puede explicar. ¿Me entiendes? No te podré enseñar todo. Pero si. Tú hablas con la gente rusa. Que le da. Sus formas de decir. Sus formas de decir. Así. Así. Mucho más rápido. Y. Para ti. Tendrá mucho más sentido. Porque será una persona que. Que. En la cual tú estés interesado. Que te lo estará diciendo. Entonces esto. Te vas a acordar. Muy bien. De lo que te dice una persona. Que te importa. Tu amigo o tu amiga. Así que eso. Gracias por su atención. Es una de mis iniciativas nuevas. Aparte de los cursos. Y. El resto. Ahora. Esta etapa. Me abrirá una nueva página. Si. Lanzamos bien. Si a ustedes le gustan. Si. Se quieren juntar. Porque es gratis. O sea. No es gratis. Pero. Es. Es. Yo lo encuentro muy barato. Por lo que se va a dar. Así que. Espero su entusiasmo. Si están dudando. Me pueden hacer cualquier pregunta. Pero. Básicamente. Una comunidad de verdad. Y. La gente rusa. Lo está esperando también. Porque. Tampoco tiene. Muchos extranjeros aquí. Será exclusivo. Todo extranjero aquí. Tiene exclusividad. Conocer más gente. Y ser más estrella. Celebridad. Solo por el hecho de. Ahora. En estos tiempos. Aprovechar. Muchas gracias por su atención. Volví. Así que. Estamos en contacto. Mi Instagram es Katia Turru. Ahí me gusta más. Aparecer a diario. Por eso. Te espero ahí. Nos vemos. Chao. Por eso. Ya. Tropa. Un señor. Cinna. Se presentó esta noche. El señor me pregunta. Si Jessica es rusca. Rusca Cáñezas. Y yo le digo. A & & & &